La clínica del Jeep. Tenemos piezas, accesorios y servicio completo para Jeep. Trabajamos con todo tipo de reparaciones, de transmisiones, motores, suspensiones completas, lift kits, diferenciales, cambio de ratio, cambio de aceite, cambio de frenos, electromecánica y todo lo que tu Jeep necesite. Te personalizamos tu Jeep de acuerdo a tu gusto y necesidad. Si tu Jeep quieres conservar, a la clínica del Jeep lo debes llevar con más de 50 años de servicio de calidad y la calidad no tiene sustituto. Llámenos hoy al 787-844-5415.